Está pasando gente, bienvenidos a otro vlog Y en el día de hoy arrancamos el vlog a mitad de corrida Y yo solamente, hoy no iba a grabar Pero quiero enseñarles, para que vean que no es changuería mía Que no es que yo me quejo demasiado Llegamos bien hasta aquí Mira para allá abajo lo que viene es Yumanji, fucking Yumanji es lo que nos va a coger Siempre nos coge acá arriba, hace un frío cabrón Pero mi día se arregló porque Mira quien llegó aquí ¡Ave Madrid! ¡Ran! Hermano, el más querido papá Allá está Nene buscando Nene, ¿qué conseguiste finalmente? ¡A mí, quiero! Me puse la botella de cerveza, esto es para el frío Uy, me puse un peto de cárcel Este, y eso es para el frío Yo voy a proceder también a hacer lo mismo Porque nos va a coger tremendo aguacero Y nos quedan todavía dos horas para llegar a la casa ¡Fácil! ¡Y bajando! Y bajando Manuel, dile algo a la gente ahí que te aclama Tu público que te aclama Bueno, no tengo nada que decir Soy un pendejo ¡Ah, mire cabrón, más que el peto! Con usted mismo Mira, este seca ya ahí Era, era pecho paloma Coño, no hay una cajita de esa por ahí para mí Tengo aquí dos de que ¿De qué cogiste? Deja ver, deja ver, deja ver Deja ver, deja ver A mí es de mí que lo puse Yo voy a ponerme una también porque no quiero que me dé el flujo de hienda ese que anda por ahí El Tito es un viejo oso ¿Lo conoces? ¿Qué? ¿Qué? Esto no pone ni el problema ni con picarugayo pone el Mercedes Y después tú lo ves en el Mercedes Bien estúpido ¿Sí? Te ayudo, bebé No voy a decir más nada Te ayudo, bebé No, no, yo lo digo, estamos Ya Vamos, ready Saludos a la gente No, no, Tito Básico eres un estúpido ¿Se cambió el nombre? Tito Básico eres un buen amigo Hoy en día Nos vemos ¿En serio? ¡Alguna! ¿Qué? No son changuerías, hermano. ¿Tú sabes lo que es? Que de una corrida de 4 horas, 2 te estés mojando y con un frío, cabrón. Bueno, ya hoy Mikey estaba diciendo, ay, yo no vuelvo para acá. O sea, a ese nivel está el frío allí. Oye, la gente que es de allí, la gente que es de allí tú los ves y están abrigados. Parece que viven en las minas del Perú. O sea, es una cosa soberbia. Y entonces hoy sí llovió, hoy sí llovió de respeto. Hoy no paró por 2 horas. No sé cómo yo no me he enfermado de milagro, mira. Porque usualmente yo cojo un aguacerito y caigo enfermo. Pero me estoy zumbando vitamina C y toda la cosa. Tengo aquí la casa de donde papi. Porque está de viaje y hay que echarle comida a los Kiris, a Rapala, a Marino y a Fluffy. Que deben estar ya hambrientos. Y seguimos para la emisora. Una de las pocas cosas que hice el año pasado y que no estoy haciendo este año. O sea, una de las pocas, una de las diferencias, ¿verdad? Era que el año pasado yo me estaba tomando esto siempre después de las corridas. Que es Endurox. Esto es un recuperante. Y, pues hermano, honestamente, la mayoría de las cosas que se meten los ciclistas, pues yo no, en verdad yo no las uso porque yo no soy profesional. O sea, yo no voy a coger el Tour de Francia. Pero esto, yo creo que sí me estaba haciendo falta porque no sé si se acuerdan que me estaba quejando de que me dolían las piernas y qué sé yo. Y esto, precisamente, lo que ayuda es a eso. Que después de tú hacer un esfuerzo como el de hoy, que fue de cuatro horas, y ahora mismo no, se supone que uno llegue y te deja el test de comida rápido. Pues yo soy un irresponsable en esas cosas. Lo más seguro como en una hora. Pues esto ayuda a recuperar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace escasamente unos minutos, mi papá me llamó, mi papá está de viaje, él llegó a México hace algunas dos horas, más o menos. Y me acaba de enviar una foto de que hubo un terremoto, terremoto de 7.5 en la escala Richter, y estaba comiendo. Tengo varias fotos por aquí que las van a ir viendo. Este, y fue un terremoto fuertísimo, mano. Me dice que estaba comiendo, que su, su, con la persona que él estaba, tiene una aplicación, le llega una alerta de que hay un terremoto, y 5 segundos después empezó a temblar, así funciona esa alerta allá en México, está brutal, eso yo nunca la había escuchado. Le llega la alerta y a los 5 segundos empezó a temblar. Me dice que vinieron los empleados del restaurante, él estaba en un P.F. Chance allá en México, y le dijeron a todo el mundo que tenían que salir, ya él había terminado de comer. Me dice que de hecho no tuvieron que pagar la cuenta, se fueron. Y que sacaron a todo el mundo de los edificios, todo el mundo estaba en la calle. Me dice que cuando él llegó, pues no había mucha gente en la calle, y que de repente cuando ocurrió el terremoto, obviamente con la cuestión de las réplicas y eso, sacaron a todo el mundo del edificio, las calles estaban llenas. De hecho hay otro videito por aquí que lo voy a poner también, pero lo llamamos. Hablamos con él al aire, y nos contó parte de lo que estaba pasando. Pero pues dice que está paralizado México ahora mismo, que la cosa pues afortunadamente, aparentemente no hubo daños a edificios y eso, en la zona donde él estaba ahí en Ciudad México, pero que fue bien bien fuerte, y que pues estaban las calles llenas. Pero anyway, parece que allí, pues obviamente la gente está bastante acostumbrada a eso, no salieron corriendo, tú sabes, todo el mundo salió pues normal, fue como que acaba de temblar otra vez. Pero está brutal porque papi lleva dos horas en Ciudad México, y luego coges ese terremoto. Aquí hay una muestra de un pedacito de avenida. Esto lo tienen que multiplicar por 100. Mira por ejemplo esa calle allá al frente. Eso es en todas las avenidas. Cuando yo llegué ahorita no había nadie en la calle. Básicamente, todos los edificios fueron evacuados y la gente está afuera. Escoge entre huracán y terremoto. Bueno, y mientras papi espera las réplicas en México, me imagino que van a haber réplicas, no sé. Yo sigo acá trabajando y poniendo música, vacilando, el Joey está por ahí, no sé por dónde cogió. Estaba ahí ahora mismo, se fue para afuera. O sea, pues está brutal como ya, de acuerdo a la cantidad de veces que tiembla allá, la gente reacciona bastante tranquila. Digo, el último, el día, de hecho, el día antes que pasara María, hubo fue el terremoto ese bien fuerte allá. Y obviamente hubo muchos muertos, pero esta vez fue como que la gente sale chilling. Pero me dicen, no, estaba todo el mundo tranquilo por ahí. Tú sabes, no salieron matándose. Está brutal eso. No salieron matándose. Ahí estamos. Ya estamos, en la parte final ya. Dale ahí, ¿nos vamos con Don? Eh, buscamos aquí, Don, aquí está. Ahí está, reggaeton latino, se llama esto, el clásico, que es la de aquí. ¡Fuimos! Llegamos a la parte final del vlog una vez más. Como siempre, gracias por continuar viendo este vlog. Gracias por seguir dándole like. Gracias por seguir compartiéndolo. Gracias por seguir obligando a tus familiares a suscribirse. Gracias por seguir obligando a sus panas a suscribirse. Si no te has suscrito, dale al botón de subscribe, dale a la campanita para que te llegue la notificación de cuando subimos vlogs. Ya tú sabes que siempre subimos vlogs de domingo a miércoles usualmente. ¿Verdad? Pues más o menos es el horario en que lo estamos haciendo. Y como siempre, gracias por ver el vlog. ¡Nos vemos mañana!